Bienvenidos al análisis del episodio 61 de Attack on Titan, Tren de Medianoche, el segundo de esta temporada final. En este video haremos un análisis sin spoilers acerca de este episodio. La batalla entre Marley y la Alianza del Medio Oriente ha terminado. Después de un primer episodio fantástico, toca sentar las bases del próximo conflicto acerca del avance de Marley con respecto a hacerse con los poderes titánicos, en específico con el titán fundador. Sin embargo, a raíz de la batalla en el Medio Oriente, como vimos, Rainer fue derrotado y esto se convierte en un tema de conversación entre los altos mandos de Marley, los cuales están comandados por el general Calvi, que es este soldado que es inspirado en Mads Mikkelsen, el actor. Bien, Theomagat, el general encargado de la educación y formación de los guerreros futuros portadores de poderes titánicos, comenta que el poder de los titanes dejará de ser absoluto, ya que ha visto cómo han sido derrotados en el campo de batalla, ya que sí que estuvo a nada de ser derrotado también. Hasta el momento, Marley, con la ayuda de los poderes titánicos, se ha convertido en un imperio realmente grande que ha dominado grandes cantidades de terreno en el mundo, haciéndose con continentes enteros. Pero Theomagat dice que el poder de los titanes dejará de ser absoluto para Marley para conquistar todas esas tierras y que tarde o temprano la humanidad desarrollará armas suficientes para derrotarlos y que no sean problema. De hecho, propone que las futuras batallas se van a librar por el cielo. En alusión a los combates aéreos que se podrían dar por avión, a lo que el general Calvi menciona de una manera extraña de que no existen titanes que vuelen, ¿verdad? Este es un diálogo realmente interesante. El general Theomagat, que estuvo en el campo de batalla y vio el tren blindado y la pistola mata titanes, comenta que es momento para Marley de cambiar su enfoque, de buscar a los nueve poderes titánicos y el fundador en específico para desarrollar las mismas armas que está desarrollando el resto del mundo, o al menos armas vistas por la Alianza del Medio Oriente, y de que Marley perdería su superioridad ante el resto de naciones si no hacía algo pronto. En el episodio anterior, Sig Jaeger mencionaba antes de transformarse que esta guerra contra la Alianza del Medio Oriente, que duró cuatro años, comenzó debido a que ellos fueron derrotados en Shingansina y perdieron bastante fuerza militar para Marley, ya que se maneja que así como Marley es un imperio muy poderoso y muy grande, también tiene muchos enemigos. Sig tiene el turno de hablar, siendo algo extraño ya que se le menciona como el Chico Maravilla. Él es un eldiano que tiene opinión y manera de expresarse ante los altos mandos de Marley sin ser discriminado por ser un eldiano. Esto se debe a que tiene el mote o el nombre o apodo de El Chico Maravilla, ya que como vimos en los recuerdos de Grisha Jaeger, él denunció a sus padres a Marley como reavivadores de Eldia. Esto provocó que los altos mandos de Marley lo identificaran como alguien extremadamente fiel a sus ideales, es decir, al país de Marley. Por lo tanto, el hecho de que le digan Chico Maravilla y escuchen su opinión, hace que Sig Jaeger sea especial ante los ojos de Marley. Él propone que aunque le quede un año de su poder titánico, ya que la maldición de Ymir hace que cuando un usuario que ha sido portador de uno de los nueve poderes de Ymir, lleve trece años portando ese poder, fallezca debido al desgaste del cuerpo. Sig menciona que en su último año le gustaría terminar con lo que su padre comenzó, es decir, Grisha Jaeger llegando a los muros y siendo salvado por el búho, comenzó una flama como la de Eren Jaeger. Ha sido el motivo por el que Marley ha llegado a este punto crítico, en el que ya no sabe qué hacer si desarrollar armas o ir de nuevo por el fundador. Sig dice que hay que ir por el fundador de una vez por todas. A lo que el general Calvi menciona que pasará esta solicitud ante los altos mandos de Marley, siendo una opinión que vale la pena escuchar según Marley a pesar de ser un eldiano. Después de esta reunión, Colt reafirma lo asombrado que está de que Sig Jaeger sea escuchado ante los marleanos. De hecho, menciona acerca de la habilidad especial de Sig que es transformar a otros eldianos en titanes, darles órdenes y que se muevan de noche. A lo que Colt, siendo el siguiente portador o heredero del titán bestia, ya que a Sig únicamente le queda un año y este ha sido el único guerrero seleccionado para llevar ese poder y ser el sucesor de Sig, le pregunta si tiene algo de especial, ya que es el único portador del titán bestia que ha logrado hacer todas esas hazañas. De hecho, debe entender o le sugiere que Sig Jaeger podría tener sangre real, demostrando que Sig ha guardado este secreto ante Marley. Es decir, que al igual que el búho, él tampoco ha revelado su ascendencia. Al ser hijo de Dana Fritz, una de las descendientes, últimas descendientes de la sangre real en el continente de Marley, Sig auténticamente lleva esta sangre del rey Fritz, esta sangre real al igual que Historia Reis. Sin embargo, jamás lo ha mencionado. A pesar de ser el chico maravilla y ser bastante fiel a Marley, le ha guardado bastantes secretos a la nación de la cual dice ser fiel. De hecho, le dice a Colt o le da a entender que si él llegara a heredar su poder titánico, podría haber este gran secreto. Theomagat interrumpe para preguntar cuál es ese secreto, cual es lo que Sig responde que es su manera especial de limpiarse el trasero. Theomagat sabe que Sig esconde algo, o al menos lo huele y no es el trasero de Sig. Bueno, Theomagat sabe que Sig esconde algo, y la verdad es que esta sangre real y ese secreto que ha guardado por tanto tiempo de su titán bestia, ha colocado bajo la lupa de alguna manera a Sig para Theomagat, ya que él está insistente en usar el año que le queda para regresar a la isla paraíso. Donde tenemos la primer pista de qué es lo que ha ocurrido en las tres murallas desde estos tres años que han pasado en este salto de tiempo. Theomagat menciona que es una misión extraña y difícil, ya que en esos tres años han enviado 32 acorazados barcos para invadir y reconocer la isla paraíso para hacer un ataque y que ninguno ha vuelto. Por lo que Eren, Armin y la legión de reconocimiento se han dedicado a hundir y repeler los ataques y estos acorazados barcos de Marley que han estado llegando en esos tres años. Sig Jaeger menciona que esto es posible debido a que cuentan con cuatro poderes titánicos, refiriéndose al titán de ataque, el fundador, el titán colosal y el titán de Annie Leonhardt, la titán hembra, pero sin saber su estado real, si ha sido descristalizada o no. En cuestiones de producción, a partir de este momento Mappa ha implementado el rotoscopio, esta animación que realmente destaca muchísimo durante todo este episodio que está repleto de información y diálogos, siendo una animación y una característica bastante interesante de este episodio en específico Tren de Medianoche. La verdad es que la animación ha estado a la altura y en cuestiones de adaptación, a partir de este momento tendremos ciertas diferencias con el manga, ya que iremos tomando partes del manga 93, 94 y 95, iremos saltando de momento en momento. El director ha optado por acelerar y estructurar de manera diferente la narrativa y ciertos acontecimientos con relación al manga. No te sorprendas de que haya algunos cambios con respecto a la obra original, pero ya iremos platicando de ello más adelante. Después de varios días en coma, al ser reventado literalmente en el fuerte de Slava, Reiner Brauer despierta y se encuentra junto con Porco Galeard. Esta es la primera aparición de Porco Galeard tal cual en el anime. Porco Galeard es el actual portador del titán Mandíbula y también es hermano de Marcel Galeard. Si no recuerdas a Marcel Galeard, Marcel Galeard era el niño que es devorado por Ymir al momento de salvar a Reiner y era el portador también del titán Mandíbula. Esos hermanos ahora están conectados por este lazo del titán Mandíbula. De hecho, se menciona también en este episodio que cuando un titán o un poder titánico es pasado entre familia, es decir, entre gente que comparte un lazo de sangre, esto hace que las memorias fluyan de mejor manera. También esto nos revela cuál es el paradero de Ymir, esta Ymir la cual acompaña a Reiner y Bertolt a final de la segunda temporada, dejando a Historia y al resto después de que Eren activa la coordenada. Se revela que ha muerto y ha sido devorada por Marcel Galeard, que ha entregado su poder titánico a Marley. Durante la segunda temporada se mencionaba cómo ella tenía de alguna forma la esperanza de que al ir a Marley y entregarse, ella no se ha devorada. Sin embargo, por cuestiones obvias, Marley no confiaba en ella y le ha entregado el poder a Porco Galeard, el cual ha dicho que ha visto parte de las memorias de Ymir, sobre todo la manera en la cual Reiner actuaba como un hermano mayor y como un agente de confianza para los soldados en los muros como Eren y Armin, diciendo que estaba imitando la personalidad de su hermano Marcel Galeard, el cual era un líder y hermano mayor nato, ya que se menciona que él era el encargado o líder de los guerreros para la misión de destruir el Muro María durante los eventos que dan inicio a la trama. Porco Galeard es conocido como Poco, así lo menciona Pinkfinger, la cual también aparece por primera vez en el anime y es la usuaria del Titán Carguero, el Titán Cuadrúpedo, el Titán en Cuatro, como la quieran llamar. Ella menciona que ha estado transformada durante dos meses que ha durado la batalla, siendo la habilidad especial del Titán Carguero o una de ellas el que su usuario pueda permanecer transformado durante largos periodos de tiempo, al igual que lo hizo durante la batalla en Shingansina acompañando a Zeke, siendo este un Titán más de apoyo y más de compañerismo que en sí lo que es, ya que para poder ser de ataque necesita a la unidad Panzer, que es lo que vimos en el episodio anterior, estas placas en el lomo donde se suben soldados que disparan las ametralladoras. También una de las estrenas más preciosas con este efecto de rotoscopio que mencionamos hace unos minutos es esta de Udo, donde habla acerca de las consecuencias que Marley implementa en el imaginario colectivo del resto de naciones del mundo. De la mano de Udo, este menciona como los Marleyanos envían a gente con estrés postraumático que ha visto a los Titanes, como estos soldados de la Alianza del Medio Oriente, para que exparsan el miedo y la mala fama de los Eldianos. Reiner, para levantarles la moral, se reúne con estos guerreros que son candidatos, así como Colt con Sik, a heredar su poder titánico. De hecho, a través de él, vemos cómo proyecta en Udo, Gabi, Sofía y Falco a sus compañeros guerreros de la infancia, Annie Leonhardt, la titán hembra, Marcel Galeard, el titán mandíbula, Bertolt Huber, el titán colosal y ahora Porco Galeard, el titán mandíbula también. Ellos eran los guerreros elegidos para salvar al mundo, llevando a cabo la misión en Shinkansina, misión que consistía en patear el muro y conseguir el fundador. Para eso llegaron y como ya mencionamos, da inicio a los eventos de la serie. Este es uno de esos episodios con bastantes planos interesantes, como ya mencionamos, desde el rotoscopio hasta las sutiles referencias que el director va dejando a través de la construcción de la narrativa, ya que como explicamos, es un poco diferente al manga y tiene pequeños detalles que poco a poco van construyendo lo que iremos viendo más adelante. Ahora, pasando a lo que da realmente nombre a este episodio, el tren de medianoche, los Eldianos enseñan cómo celebran el hecho de haber ganado en el campo de batalla. Un detalle importante es que en este episodio se hace especial énfasis en las bebidas embriagantes, pero no es la primera vez que aparecen o tienen este foco protagónico dentro de la serie. En el episodio 4, la segunda temporada, en el castillo de Udgar, donde se escondían Sik y Pik cuando estaban llegando a Shinkansina y a los muros, se puede ver como Gelgar, un soldado de la Legión de Reconocimiento, encuentra parte de esas bebidas entre las provisiones de Sik y Pik que habían dejado en este castillo de Udgar. De hecho, este soldado muere intentando beber hasta la última gota de una de estas botellas. Theomagat, quien ha estado encargado de la formación de los guerreros, demuestra cierta empatía con los Eldianos celebrando, ya que a pesar de hacer mucho ruido y estar en el mismo tren, él decide no interrumpirlo a pesar de que se lo solicitan, enseñando a tener cierta empatía por lo que han vivido, por no bajarles la moral después de ese acontecimiento, ya que vemos animadísimo a Colt hablando acerca de la hazaña de Gaby al momento de derrumbar y reventar el tren blindado que permitió el avance de Marley. Toda esta alegría se ve contrastado con lo que ocurre entre Reiner y Falco. Esta moral es todo lo contrario a lo que viven Falco y Reiner, ya que él trata de evitar que Gaby se convierta en la portadora del titán blindado, ya que quiere evitar que viva la maldición de Ymir que únicamente la limita a vivir 13 años. Falco Grise hace el juramento de Marley. Esa es una escena parecida a cuando Reiner intenta convencer a Annie de que le quite el equipo de maniobras tridimensionales a Marco cuando estaban sellando el muro de Trost. Falco hace el juramento y trata de confortar a Reiner de que evitará que Gaby Brown sea la portadora del blindado y salvarla de esta maldición de los 13 años. De hecho, Falco tiene este objetivo realmente ya que ha enseñado un interés un poco más fuerte por Gaby. En esta conversación se revela algo importante y es que cuando un eldiano es encontrado traidor a Marley, su familia también paga el precio. Los Grise estuvieron condenados de cierta manera ya que uno de los compañeros de Grisha Jaeger, el padre de Eren, este que es empujado y corre por la duna para que los demás titanes lo sigan, que también se apellida Grise, este fue el encargado o el culpable de alguna forma de que tanto Colt como Falco se encuentren siendo ahora guerreros, ya que para saldar la deuda entre comillas con Marley, ellos se han ofrecido para ser ciudadanos de honor y portar un poder titánico siendo guerreros. El tren por fin llega al Gueto Olivario, que es la parte del continente designada a los eldianos, de hecho es muy similar a los muros. Veremos cómo la familia es realmente importante para los eldianos y para el gueto. Los eldianos son utilizados de alguna manera como granja humana para cosechar a eldianos que sean utilizados para aportar los poderes titánicos para Marley, ya que un marleano o un humano común no puede transformarse en titán, únicamente los eldianos. Los eldianos llevan esta banda en el brazo, que como vimos tiene diferentes colores y significa diferentes cosas. Esta azulada, blanca, significa que es un eldiano que forma parte de las filas del ejército de Marley. Esta banda amarilla representa que el eldiano forma parte del entrenamiento para convertirse en un guerrero y ser candidato a formar parte de los nueve poderes titánicos para Marley. Ahora, la banda realmente especial es la roja. Como podemos ver con los padres de Grisha Jaeger y Faye Jaeger y abuelos de Sig Jaeger, ellos también tienen la roja. Cuando un guerrero recibe un poder titánico, esta banda también se lo otorga a sus familiares directos, ya que son nombrados ciudadanos de honor de Marley, y ya no son de alguna forma discriminados, pero siguen siendo mirados desde abajo por los marleanos, sin embargo, su estatus sube. En este episodio se deja en claro que Gabby Brown y Rainer Brown naturalmente son parientes, son primos. Acá, se puede ver como Gabby saluda a sus padres y Rainer únicamente es visitado por su madre. El padre de Rainer aparentemente los abandonó y no forma parte de su familia, de los Brown. De hecho, llevan el apellido de ella, de Karina. También se enseña qué pasa con los eldianos que no tienen una familia que los reciba. Eldianos que están solos de alguna manera son enviados a un hospital especial. Un marleano menciona que estos soldados tienen traumas como estrés postraumático, que es básicamente revivir flashbacks y tener esas experiencias aterradoras con algo traumático que se ha vivido, como bien ilustra haciendo el sonido de las bombas. Con estos soldados demostrando que, en efecto, han sido afectados de una manera casi irreversible por estar en la guerra. Falco termina ayudando a uno de estos soldados que no tiene una pierna y que curiosamente tiene la banda erróneamente puesta. Va en el brazo izquierdo y este la tenía en el brazo derecho. Falco corrige esto ya que es importante porque la banda siempre tiene que ir en el brazo izquierdo. Durante la escena de los Brown, Gabi habla acerca de cómo reventó el tren acorazado como una gran hazaña de guerra. Como ya habíamos visto, ella está comprometida totalmente con la ideología de Marley o con la cual los han educado. Algo curioso que ocurre durante esta comida es que Rainer habla acerca de sus días en los muros ya que su familia le pregunta cómo son los demonios. Los demonios de la isla son descritos de una manera diferente a cómo en realidad son los personajes que viven en las murallas. Para los aldeanos que viven en los guetos les han hecho creer que esos demonios son los culpables de sus desgracias. Rainer cuenta historias acerca de sus compañeros durante la legión de reconocimiento pero curiosamente se centra en la historia de Sasha y la patata con Kate Shadis cuando dice que le da la mitad pero en realidad no era la mitad. Rainer hace un recorrido bastante intenso por todos esos compañeros con los cuales compartió siendo un soldado y que de hecho dividió su mente. Esto sirve perfecto para ilustrar por medio de Karina Brown y Gabi Brown como muchos aldeanos realmente al no tener el contacto o no saber cómo son los aldeanos de la isla piensan que esos demonios son totalmente los culpables de todas las desgracias y de todo lo malo que ha ocurrido a lo largo de la historia porque así los han adoctrinado para pensar y de esa forma han pasado parte de esas ideas a las nuevas generaciones que terminan acoplándose al imperio y al ejército de Marley. Esto sirve para demostrar que no son del todo malvados simplemente han crecido con una idea equivocada de las cosas pero esto ha sido intencionalmente de esa forma para mantenerlos como ya dijimos granja humana de nuevos poderes titánicos y que Marley no pierda esta gran fuerza militar como lo describen al inicio del episodio. Antes de pasar a la última parte del episodio hablemos de la adaptación y cómo el director reacomodó ciertos momentos del manga 94 para el siguiente episodio. Acá se contaba de manera más detallada el entrenamiento de los guerreros para convertirse en portadores de los poderes titánicos en específico de Reiner Porco Galeard Annie Leon Hartbert el Huber Sieg Pickfinger y todos los que vemos ahora como guerreros totalmente realizados. Este episodio se titulará La puerta de la esperanza y tomará grandes partes del manga 94 que no se adaptaron en este momento para continuar cronológicamente con ciertos acontecimientos pero que conectan de manera increíble y sientan las bases perfecto del tema central de esta nueva temporada Gaby menciona cómo Karina Brown la mamá de Reiner se ha dado cuenta de lo mucho que ha cambiado desde esos días en los cuales era guerrero Esta adaptación comienza con el manga 95 y Gaby mencionando que si recibe el titán blindado al ser primos el lazo consanguíneo crearía un lazo de memorias bastante fuerte y que ella trataría de entender lo que él vivió en la isla de esos demonios siendo que Reiner de alguna forma está guardando esa otra personalidad que enseñó en su etapa de soldado y que Porco Galead le comentó al principio de este episodio Llegan hasta el despacho de Zeke donde se comienza a plantear lo que será lo principal de este arco de Marley de verdad mucha atención a esta escena ya que se encuentran todos los guerreros y el candidato a guerrero Colt Zeke aprovecha para explicar la situación de los Eldianos como al principio de este video se hablaba de la situación de Marley con respecto a los poderes titánicos Zeke habla acerca de cómo es importante que el resto del mundo apoye su idea la que propuso al principio del episodio con Marley de que invadan la isla paraíso para hacerse con el fundador pero que para ello necesitan de un evento que va a llevarse a cabo dentro de unos días el festival donde estarán los Tibur los portadores del titán martillo de guerra y que son una familia reconocida por ser los que se opusieron al rey Fritz 145 y que participaron en la gran guerra de los titanes ellos a pesar de ser Eldianos que como ya explicamos tienen el poder del titán martillo de guerra el último de los nueve poderes titánicos que faltan aparecer dentro de la serie son muy reconocidos y apreciados en el extranjero ellos se verán como narradores de la historia ellos le recordarán al mundo por medio de su líder cómo es tan necesario el hecho de invertir y apoyar la causa de Marley para recuperar el poder del fundador de las manos de Eren Jaeger y la isla paraíso para por fin terminar con esto sin embargo Zeke también expresa otra problemática y es el hecho de qué pasará con los Eldianos si Marley se hace con el poder de la coordenada si logra dominar esta habilidad qué pasaría con ellos él expresa al igual que Pic que seguramente Marley ya no lo necesitaría más Marley se podría deshacer de ellos entonces la situación se torna cada vez más delicada en una encrucijada totalmente fuerte con respecto no sólo al futuro de las tres murallas sino también de los Eldianos del gueto Zeke revela que la idea es que dentro de un año se haga la invasión a la isla paraíso y que se presente durante este evento del festival es así como mientras los Marley escuchan atentamente esa frase similar a entreguen sus corazones pero unan sus corazones es que Rainer se termina enterando de que la idea y el objetivo de Marley es regresar a la isla paraíso regresar a la isla de donde vienen esos demonios a esa isla donde se arrolló su personalidad de soldado y donde se perdió Bertolt Hoover y donde se encuentra aún cristalizada Annie Leonhardt es así como Rainer vuelve a estar en el foco y el ojo de la tormenta según Hajime Isayama él es un protagonista súper importante en este arco de Marley y comienza a tener ese foco protagónico como tal ya no como el antagonista sino como el principal es así como cierra por fin este episodio tren de medianoche presentándonos la premisa de que el siguiente será una adaptación del manga 94 contando de manera fluida los flashbacks y la manera en la cual los guerreros tuvieron su perspectiva con los eventos que inician la historia con el ataque al muro maría sin duda la puerta de la esperanza pinta para ser uno de esos capítulos interesantes en dirección del director que como ya vimos ha estado reacomodando ciertos momentos esto ha sido todo por este primer esto ha sido todo con este primer análisis del episodio 61 de Attack on Titan tren de medianoche sin spoilers